Entonces me queda Picho, fue en ese momento que me queda el apodo de Picho. Y ahí se abrió la posibilidad de que nos fuéramos a la Ciudad de México a probarnos, estoy hablando de 1995. Estaba Mario Ortiz y estaba yo en la lista final de los que íbamos a iniciar en la Sub-13 de los Pumas. Se juntaron, se buscaron patrocinios, se buscaron, como le llamamos aquí, padrinos para poder aportar los gastos. Y eran traslados muy largos, teníamos 13 años muy largos. Lo demás, pero cuando ya es una realidad, ya entras en esa parte de quererte regresar y lo pensé muchísimas veces. Para ir a los entrenamientos y créeme que las únicas dos horas que yo disfrutaba estando en México eran las dos horas de entrenamiento. De ahí las otras 22 horas eran sufrimiento. Mario se regresó a los seis meses. Me dijo yo ya no quiero estar aquí y bueno, con justa razón, teníamos 13 años. Hola, ¿qué tal amigos? Se doy la bienvenida una vez más a esta cápsula de Frente Con. Te invito a que me acompañes. Hoy estaremos platicando con el futbolista profesional, multicampeón del fútbol mexicano, David Toledo Bosques, conocido como Picho. Bienvenido, David. Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto estar aquí con todos ustedes. David, la gente te conoce. La gente sabe de tus logros en Pumas, Tigres, Chivas, Atlante. Pero, ¿quién es David Toledo para ti? Bueno, como tú lo comentas, mucha gente a lo mejor me conoce por el hecho de haber jugado en primera división, pero también creo que a veces desconocen de dónde vengo, cómo me formé, cómo llegué a jugar en primera división, cómo fue mi formación y más o menos haré un resumen de lo que fue mi proceso para poder llegar a ese punto. Yo soy de Juchitán, Oaxaca, nacido en el barrio, pero creado aquí en Juchitán. Y siempre me gustó el fútbol, siempre lo practiqué con mis amigos, con todos los amigos de la segunda sección, con guacamayos. Y pues de ahí empezó el gusto por el fútbol, el gusto por el cual siempre me llamó la atención. Y ahí empieza mi gusto y se empiezan a dar las oportunidades para emigrar después a México. Tienes un apodo, Picho. ¿Cómo surge, Picho? Bueno, este apodo, por lo que yo le pregunto a mis papás, este apodo fue cuando yo nazco, mi papá entra, por lo que me cuentan, entra y le preguntan cómo soy y mi mamá le dice Picho, Pichito. Tenía el cabello como chinito, entonces me queda Picho. Fue en ese momento que me queda el apodo de Picho. ¿Qué te motivó a ser futbolista? Yo creo que también fue parte importante, mi papá lo jugaba, obviamente a nivel amateur, en el llano, como así empezamos todos nosotros. Yo creo que me llamó mucho la atención eso, el que a temprana edad de él me llevaba a los juegos, siempre me iba con él, desde los dos, tres años, por lo que me comentan. Yo creo que también fue parte importante por la cual me gustara mucho el deporte, el fútbol en particular. Y ahí empiezo a tener ese gusto por el fútbol y a darle el seguimiento después. ¿Te gustó otro deporte de niño? Pues practiqué muchos deportes, incluso el béisbol, pues aquí es una región de mucho béisbol, practiqué el béisbol, el fútbol, pero yo creo que particularmente fue el fútbol el que me llamó más la atención y bueno, nos enfocamos casi, bueno, más bien al 100% en el fútbol. ¿Cómo llega David Toledo ya al fútbol profesional? Bueno, como todos saben, como lo acabo de comentar, siempre competí aquí en Juchitán con el equipo de Guacamayos, con muy buenos amigos, muy buenos compañeros. Y después hay un amigo que andaba por Oaxaca, Tony, si mal no recuerdo, él llega y bueno, y nos comenta, les comenta en esos tiempos a los amigos, a mi papá, que había llegado Mario Velarde a dar una clínica deportiva y él invita a toda la gente de Oaxaca, toda la gente de región que se podría probar en Pumas en cierta fecha. Y platicando con los amigos, se abrió esa posibilidad, ¿no? Yo creo que fue un momento importante porque pues difícilmente, si actualmente a veces es complicado de que venga la gente a ver chavos de talentos, pues imagínate en esos tiempos era mucho más difícil. Y ahí se abrió la posibilidad de que nos fuéramos a la Ciudad de México a probarnos, estoy hablando de 1995. Tus inicios, ya cuando te dijeron seleccionado a David Toledo, tus papás, ¿cómo lo hicieron en el ámbito económico para sobre todo mantenerte allá? Primero sí, fue un proceso hasta cierto punto complicado porque era trasladarse hasta la Ciudad de México, íbamos siete compañeros, pasamos el primer filtro, después regresamos a Juchitán y teníamos que regresar para el filtro final y dan una lista. Y en esa lista estábamos dos compañeros, estaba Mario Ortiz y estaba yo en la lista final de los que íbamos a iniciar en la Sub-13 de los Pumas. Pues como todo, creo que sientes mucha emoción, mucha ilusión del saber que te habías quedado, pero eso no era lo más importante. Lo más importante venía después porque obviamente no te daban casa-club, todo dependía de ti. Fue un tema complicado. Honestamente, todos los amigos se juntaron, se buscaron patrocinios, se buscaron, como le llamamos aquí, padrinos para poder aportar los gastos que en ese tiempo en Necatepec, en el Estado de México, en Aragón. ¿Con quién viviste? Con unos parientes medios hermanos de mis papás. Pero antes de eso vivimos en otra zona, también por la Basílica, por un lugar también muy lejano a lo que nos tocaba ir, en este caso también Mario se había quedado, Mario y yo, y eran traslados muy largos, teníamos 13 años muy largos. Y después yo me fui a vivir a Ecatepec, todavía más lejos, y tenía que hacer ese traslado todos los días. Tenía que estudiar la secundaria a las 7 de la mañana, levantarme a las 5 y media de la mañana para prepararme y salir a las 6, para llegar a la escuela a las 7, salía a las 2 de la tarde de la secundaria, de ahí tomaba otro camión, otro micro, al metro, Basílica, y del metro Basílica agarraba toda la línea verde hasta CEU, y de CEU tenía que agarrar otro camión que me dejaba en las canchas de entrenamiento. Y era el mismo recorrido durante mucho tiempo, durante 2, 3 años estuve así, viviendo solo, lógicamente, trasladándome solo, pero, ¿era así o no había otra forma? ¿Pensaste en regresarte? De estar, de todo lo que ya nos comentaste, y de estar lejos de tus papás, de tu familia, ¿pensaste en regresarte? Muchas veces, muchísimas veces pensé en regresarme, muchas veces. Primero, porque era algo que me gustaba, era algo que tenía en ese momento la oportunidad de estar en un club tan importante como Pumas, por todo lo que representaba el equipo, la universidad. Sabía que si me regresaba iba a dejar de pasar una gran oportunidad, de poder lograr algo, a pesar de que no pasaba buenos momentos, a pesar de que extrañaba, a pesar de que era un sentimiento bastante complicado, en ese momento vivir solo, no tener a la familia, a los amigos, y estar arraigado a tu tierra, a tu pueblo, a tu gente, a tu comida, a tu tradición, todo, todo te pasa factura. En ese momento, cuando te quedas, no piensas todo lo demás, pero cuando ya es una realidad, ya entras en esa parte de quererte regresar, y lo pensé muchísimas veces. ¿Cuándo te dicen, David, ya vas a vivir a la casa club? Mira, cuando me dicen que ya tengo casa club, pero previo a eso, a alguien que siempre le voy a agradecer va a ser a Mauricio Peña, que en paz descanse, que era el director deportivo de Fuerzas Básicas. Mauricio Peña siempre nos decía que siempre nos apoyaba a veces con unos par de tenis para motivarnos, con ropa, que no nos podía dar casa club por la edad, porque no sabíamos si... En ese tiempo no daban tampoco la casa club a ciertas edades, que aguantáramos, pero de repente nos apoyaban también para el pasaje. Creo que fue parte importante también de mi proceso de formación en Pumas, Mauricio Peña, siempre me motivó, me vio las condiciones para seguir adelante, para no regresarme, y así seguí, entre cayéndome que levantándome, de quererme regresar, de querer estar motivado para ir a los entrenamientos, y créeme que las únicas dos horas que yo disfrutaba estando en México eran las dos horas de entrenamiento, nada más. Antes era un sufrimiento, entrenaba dos horas, me olvidaba de todo. Terminaba los entrenamientos y era un sufrimiento. Regresabas a tu casa, bueno, a la casa en la que yo vivía, pues no está el papá, no está la mamá, no está el amigo, no está el hermano, no está el abuelo, no está el tío, no está nadie, eres tú nada más. Y cuando entrenaba, pues me sentía con la gente que me sentía cómoda, a gusto, pero solamente dos horas de todos los días eran las dos horas más, donde menos pensaba quizás en mi pueblo, en Juchitán. De ahí las otras 22 horas eran sufrimiento total, así, de llanto, de tristeza. Yo incluso creo que hasta me deprimí, pero sabía que era una oportunidad única que tenía. ¿Mario se regresó? Mario se regresó a los seis meses, me dijo, yo ya no quiero estar aquí, y bueno, con justa razón, teníamos 13 años, vivíamos solos. Vives en un lugar donde estás con la familia, con tu pueblo, tienes 13 años, obviamente, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Y me dijo, yo me regreso, le digo, no te vayas, hay que aguantar, estamos los dos. Pero también lo entiendo, ahora lo entiendo en ese momento, decía, ¿por qué se fue? Pero ahora lo entiendo porque teníamos 13 años y extrañábamos y no estábamos acostumbrados a estar fuera de nuestro pueblo y sobre todo en una ciudad tan complicada y tan grande e inmensa como México. Pues imagínate, hacer traslados de dos horas y media, tres horas, era complicado. Y él se regresa, yo me quedo, pero vivíamos en la casa de sus tíos, pero cuando él se regresa yo me tuvo que mover. Y fue cuando me fui un poquito más retirado de los entrenamientos. Y de por sí ya estábamos retirados, me voy un poco más lejos. Y yo me quedé igual, más triste porque se regresa. Si estábamos tristes con Mario, imagínate solo. O sea, yo no tenía ya la compañía por lo menos de consolarnos él y yo, decir, bueno, pues hay que darle, güey. Pero no, 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 no fue así, se regresa y yo le sigo. Le sigo y después paso a la sub-14 con Raúl Servín, que también fue mundialista del fútbol mexicano, Raúl Servín. Y él habla conmigo, que tengo posibilidades, que le sigue echando ganas, que pronto van a mejorar las cosas. Y esa motivación fue también la que me fue sacando adelante, que me veían las condiciones para poder pelear un lugar arriba. Súmale a Mauricio Peña, Domingo de la Mora, que también fue parte importante, Mauricio Peña, Alberto Echeverri. Son de los entrenadores que me tocaron a mí en fuerzas básicas. Y que no desistiera, que siguiera adelante, que ya estaba ahí y que aprovechara. Entonces fue lo que me decidió seguir adelante. Estando ahí, ya con los muchachos de tu edad, ¿hay envidia? Dicen, vamos a sacarlo, vamos a estar solo. Mira, tenemos un grupo de esa generación que fuimos los primeros sub-13 de Pumas. Tenemos un grupo. Y nosotros empezamos a platicar, fíjate que era un grupo muy sano. Ellos me reconocieron que después de mucho tiempo cada quien agarró sus rumbos diferentes, ¿no? Pero ya ahorita platicando, y eso siempre me lo dicen ellos, nosotros supimos desde que te vimos jugar que tú traías mucho talento para llegar. Nosotros ya traíamos un proceso, porque el proceso que tenían ellos era de 10, 11, 12 y 13. Ya estaban en la escuelita de Pumitas. Y me dicen, y cuando nos vamos a hacer pruebas para Pumas, nos quedamos, pero ya nos conocíamos 7, 8 de los que teníamos de atrás. Pero cuando te vimos... Eso influye también, ¿no? Eso influye porque se conocen y empiezan a pasarse la pelota. Y lo decíamos, pasábamos la pelota a los que ya conocíamos. Y nos quedamos, teníamos ese proceso. Pero cuando tú la agarrabas también se veía diferente. No necesitabas el acompañamiento quizás de nosotros, ¿no? Individualmente eras muy bueno. Y eso me ayudó mucho a mí en las pruebas. Hacer lo que yo hacía aquí en Cuchitán cuando jugábamos. Y sí, platicamos, te digo, todo ese tipo de cosas ahorita que pasaron en ese tiempo. Ese proceso con los jóvenes, ¿cuánto tiempo duró? Pues duró casi el equipo base que teníamos. La Sub-13, la Sub-14, la Sub-15. Llegamos a participar la Copa Nike. Copa Nike 96, 97, me parece, 96, 97. 14 años tenía. Y nos llevaron a participar la Copa Nike a Guadalajara. En esa Copa Nike de Guadalajara quedamos campeones. Y yo quedo campeón goleador de Pumas. Y después pasamos a la 15 también, casi la mayor parte de los jugadores. Era lógico, ¿eh? Cada temporada sacaban jugadores de los que estaban en la Sub, de la edad que teníamos, y entraban otros, como pasa habitualmente, ¿no? Y después nos fuimos separando. Algunos nos subieron a segunda. A mí me subieron a segunda con 16 años, 17 años, 16. Otros se quedaron en la categoría, otros a tercera. Y así nos fuimos separando. Y me acuerdo perfectamente que yo le dije a un entrenador que todos se me hacían muy buenos, que todos tenían posibilidades de llegar. Y él me dice, sí, son muy buenos, pero no todos van a poder llegar. Llegarán dos, dos, por ahí tres y por ahí... ¿Cuántos llegaron? Dos. ¿Dos? De toda mi generación, solo dos. ¿Tú y quién? De todos los que vi Gonzalo Pineda. Dos jugadores. ¿Pero los demás fueron otros de equipo o no saben? Los demás se quedaron en el proceso hasta que les dio la edad. Otros se fueron por otros lados. Otros estuvieron como que entrenando y bajaban, subían, pero ya no se pudieron mantener. Y sí, así. Él me dice, esto es un embudo, cada vez se va haciendo más pequeño el orificio. O sea, cada vez van a ser menos posibilidades de poder llegar a primera. Todos quisiéramos llegar, dice, pero no todos pueden llegar. Y sí, efectivamente, cuando llego y después ya lo aterrizo, digo, es verdad, solo llevamos dos de nuestra generación. Dos desde la sub-13 hasta primera división, de los que llevamos el proceso. ¿Quién te debuta? Me debuta Hugo Sánchez. ¿Contra quién? Contra la piedad. El 21 de octubre, el 2001. ¿Qué sentiste ese día? Pues fíjate que ese día, como normalmente lo hacían o lo siguen haciendo, ponen una lista en el vestidor y termina el entrenamiento. Y tú pasas al pizarrón porque ponen una lista y ahí veías tu nombre, si estabas convocado o no. Y cuando me veo convocado, pues qué padre, tenía 19 años. Estoy convocado. Yo vivía en casa club, obviamente ya. Preparo mis cosas, me voy al entrenamiento y del entrenamiento, pues al hotel. Después de esa lista, no significa que vayas a la banca porque pueden citar a 22 jugadores. Dan los 11 que inician y después los 7 cambios. Y en los 7 pasaba el auxiliar y decía, te cambias, te cambias, te cambias, te cambias. Y pues me dice a mí, te cambias. Y yo, oh, vale, me voy a cambiar. Y pues emocionado. Y empiezo a jugar el partido. Íbamos ganando 2-0 ya en el minuto 80, 85. Me dicen, te hablan. Me hablan, te habla Hugo. Y yo volteo, que te quites la casaca y empieza mi corazón a ponerse a palpitar más rápido de lo normal. Estaba en el calentamiento. Y empieza un poquito el nerviosismo, la emoción. Ella me habla y me dice, chaval, vas a jugar, vas a debutar. Disfrútalo, felicidades. Gracias, Hugo. Y pues ya me quito la casaca. Entro por Mariano Trujillo. Mariano era el jugador que salió para que yo entrara. Y entro y juego 5 minutos. Y cuando acabo el partido me felicita él y cómo me sentí. Y de verdad, pareciera que hubiera jugado el partido completo. O sea, a una intensidad fuerte. Me sentía muy agitado, muy nervioso. Muy emocionado. Yo creo que se me juntaron todas las cosas, ¿no? Y debutó ese día, pero fue un debut que había esperado y que había trabajado durante mucho tiempo con los sufrimientos y con las carencias y con el esfuerzo y con la dedicación y con tener que dejar a la familia y tener que dejar al amigo, al pueblo, todo. Todo. Y ese momento, pues, creo que desde ahí de ese momento empezó a valer más la pena. Ya valía la pena, pero cuando debuto es cuando digo... Y aparte el pisar, el campo, el pasto, la gente, todo. Sí, mira, honestamente, pues yo sé que no... Mucha gente a lo mejor desconoce, ¿no? Porque a lo mejor no ha tenido la oportunidad de platicar lo que estamos platicando ahorita conmigo. Pero cuando estábamos en básicas, cuando mi papá una vez me fue a ver, veníamos caminando y bajamos y estaba abierto el estadio y nos metimos. Veníamos de un partido de básicas y nos peloteamos en el estadio. Habían terminado de entrenar los del primer equipo, ya se habían ido, nosotros veníamos bajando. Y nos metimos, empezamos a patear y te empiezas a visualizar que algún día sí puedo jugar acá. Y éramos, estábamos en bases, teníamos 14, 15 años. Yo y otro compañero que vivimos casi por el rumbo del Estado de México. Y nos metimos y nos dejaron, no nos dijeron nada. Y empezamos a pelotear ahí en el campo. Y después, todo eso se vuelve realidad. Después de cuatro años, pues ahora estoy del otro lado, ¿no? ¿A quién consideras tú como mejor entrenador? Porque tuviste muchos. ¿Hugo Sánchez, Ricardo Artuca Ferretti o el Profe Cruz? ¿Con los tres fuiste campeón? Con los tres. Mira, independientemente de que haya quedado campeón, que también eso, la verdad, fui muy, muy, muy afortunado. Con todos los que me toqué, yo creo que le aprendes algo, ¿no? Pero obviamente, pues, lo que representa a Hugo, simplemente, ¿no? O sea, tenerlo como entrenador, pero tenerlo por todo lo que hizo en el fútbol mexicano, porque fue el parteaguas de los jugadores mexicanos, porque triunfó en Europa, porque fue pentapichichi, porque fue campeón de esto, campeón del otro. Simplemente la imagen que representa a Hugo para, en este caso, para mí, con 18 años, 19 años, pues era, imagínate. Yo me acuerdo mucho, y le voy al Real Madrid por Hugo Sánchez. Cuando todavía jugaba aquí en Juchitán, veíamos acción para ver los resultados de los equipos, y yo esperaba que pasaran los resultados de España, y Hugo Sánchez siempre era goli, goli, goli. Yo creo que esa imagen también me quedó mucho por el Real Madrid, para ir al Real Madrid, y obviamente por Hugo Sánchez. Y después tenerlo como entrenador, imagínate lo que representaba para mí en lo personal, mucho, ¿no? Mucho, mucho, era mucho para mí. Entonces, creo que a mí en lo personal me ayudó mucho tener una imagen como Hugo. Tuca, obviamente, también lo tuve, con otro tipo de carácter. El profe Cruz con otro tipo de estilo. O sea, yo creo que a todos ellos le he aprendido bastante algo, y siempre han significado algo, o significaron algo en mi carrera como profesional. ¿Te llegaron a mencionar, a llamar el amuleto? Sí. ¿Cada equipo ibas, eras campeón? Sí, me decían el amuleto de los campeonatos, porque donde iba quedábamos campeones, pero bueno, se daba la casualidad que a lo mejor llegaba y me tocaba ser campeón, ¿no? Pero creo que más allá de eso, creo que era el buen momento que pasaba el equipo, los jugadores también que tenía. Quizás era porque nos tocaba ser campeones, pero tuve la fortuna de estar ahí en esos momentos donde quizás pasaba mucho tiempo, el equipo no era campeón y me tocaba llegar y éramos campeones, ¿no? ¿Cuántos títulos ganaste? De liga, cinco. De cinco. Tres con Pumas, el bicampeonato que me tocó con Hugo. Uno más en el 2009 con Tuca, que le ganamos a Pachuca. Atlante, me fui un poquito más, pero Atlante, que le ganamos a Pumas en el 2007. Tigres, que le ganamos a Santos, de liga. ¿Tu primer título lo recuerdas? Sí, fíjate que el primer título participaba poco con Pumas. Fue con Chivas y desafortunadamente en Niguilla a mí me expulsan con Atlas allá y entro de cambio. Y después ya no aparecí. Seguía siendo convocado, estaba con el equipo para donde fuera, pero ya no me tocó salir a partir de mi expulsión en cuartos de final hasta la final a la banca y no tener participación, pero me tocó ser parte de ese proceso de Pumas. Dorsal número 17, ¿tú lo elegiste? Fíjate que debuto con el 20. El 20. El 20, debuto con el 20. Después me dan el 17 y me gustó el 17. Casi la mayoría de los equipos que estuve pedía el 17. Había de repente en otros equipos que no se podía y ocupaba otro número, pero me gustó siempre el 17. ¿Por qué? No sé, fíjate que hasta ahorita que me lo preguntas, no sé por qué me gustó el 17, pero cuando me lo puse como que me gustó mucho, me agradó el número. A veces se podía ocupar el número, a veces no, pero por lo regular pedía el 17 en los equipos que me iba. Ahorita tocaste un tema de un equipo importante, Real Madrid. ¿Los Pumas le ganaron al Real Madrid? Sí, le ganamos en el 2004. A los famosos Galácticos. ¿Jugar contra Zidane, Figo, todo eso? Sí, 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 la verdad que es una experiencia inolvidable jugar con jugadores de talla mundial. En ese partido quizás no me voy a acordar de todos, pero el portero creo que era César, era Zidane, Figo, Owen, el chico maravilla, Beckham, creo que había un lateral, no me acuerdo, también conocido por el Real Madrid, no me acuerdo de su nombre ahorita, estaba Soldado, estaba Guti, Solari, había muy buenos jugadores, la verdad, en ese tiempo. No estaba Ronaldo ni Roberto Carlos porque creo que habían ido a jugar con la selección, pero era una base importante del Real Madrid y me tocó primero viajar a España, estar en la lista y también participar, me participé 25 minutos de los últimos 25 del segundo tiempo. ¿Qué le faltó a David Toledo para llegar a la selección mexicana? Pues que me dieran chance, no más. Porque creo que, digo, a veces es difícil de hablar de uno mismo, no, a mí, pero creo que no tuve una carrera, tuve una carrera regular, creo que siempre fui muy regular. Quizás me faltó un poquito esa proyección que actualmente se le da a los chavos, ese tema mediático que muchas veces influye bastante. Ahora vemos que sí, que efectivamente hay chavos muy buenos, pero con dos, tres partidos los proyectamos directamente a la selección. ¿Hay equipos y jugadores, precisamente hablando de eso, que son consentidos de la Federación Mexicana? Puede ser, digo, no me consta, tampoco quiero decir que sí o quiero decir que no, no me consta, puede ser, no, pues yo creo que aparte son jugadores, sí, buenos, la verdad muy buenos, actualmente hay jugadores muy buenos, también el fútbol ha evolucionado y el ritmo es diferente, pero mientras sean buenos yo creo que deben tener una oportunidad en la selección, la selección debe ser para los mexicanos y si hay chavos con el talento y la capacidad para poder estar en la selección, pues por supuesto, hay que darles la oportunidad. ¿Paga uno para ser futbolista profesional? Pues a mí no me tocó, yo siempre incluso me daban, a mí me daban el apoyo, me daban de repente los zapatos, la ropa, siempre me apoyaron por esa parte, tampoco te puedo decir si sí o si no, si se da en algunos casos, no sé, no lo sé, no estoy involucrado directamente en el medio, pero yo creo que más allá de eso también yo creo que, pues es el talento del chavo, yo creo que es el que va a erradicar esa parte que pudieran hacer por ese lado, la capacidad y el talento del chavo para poder competir a nivel profesional. Tuviste una limitante, este, problema del asma, ¿cómo le hacías? Pues justamente cuando debutó, no, miento, no cuando debutó, cuando juego un partido contra Atlas, que meto un gol contra Atlas, en la tarde-noche me empiezo a sentir mal, un poquito de fatiga, y afortunadamente había ido mi papá a verme ese partido, entonces le digo, ¿sabes qué? Me siento mal, le dije al doctor, y sí, efectivamente me llevaron con el especialista y me dijeron, me detectaron asma. Mi control era con los medicamentos y con eso me controlaba, para poder hacer mi actividad, sobre todo porque era una actividad de alto rendimiento. De hecho, a mí un doctor, el primer doctor que me llevaron, que era muy bueno también, me había recomendado dejar de jugar fútbol, ya no puedes jugar fútbol de alto rendimiento. Y le dije, doc, pero no puedo, o sea, acabo de debutar, tengo poco tiempo, lo que me había costado, le digo, sí, pero va a ser medio complicado, le digo, con el tratamiento ojalá puedas mejorar, pero como es de alto rendimiento, pues de repente te puede dar una crisis, y afortunadamente fue la primera y la última crisis que me dio. ¿Te arrepientes de algo en tu carrera deportiva? Si me arrepiento de algo, no, creo que lo que hice fue lo que merezco tener, quizás si me faltó algo más, pudo haber sido también porque no lo aproveché, pero estoy contento con mi carrera, creo que fue una carrera en lo personal, y no seré el primero ni el último, pero una carrera bonita, una carrera de un sacrificio importante, una carrera donde pude desarrollarme como futbolista y sobre todo como ser humano. ¿Lugares que te dio el fútbol? Pues me hizo conocer muchos lugares, muchos países, el fútbol la verdad me abrió mucho las puertas, me dio la oportunidad de conocer otros lugares que quizás sin el fútbol a lo mejor no hubiera podido conocer, y la verdad estoy muy agradecido por eso con el fútbol. ¿En el fútbol encontraste tu pareja? Sí, fíjate que por el fútbol encontré a mi esposa, yo iba saliendo del entrenamiento, ella también jugaba fútbol porque ella estaba incorporada a la UNAM, estaba en la prepa, y una de esas veces que nosotros como chavos nos quedábamos a entrenar un poquito más tarde de lo que normalmente entrenaba el equipo, nos quedábamos, salgo, ellas iban a jugar, pues ya sabes la foto, y de ahí como que hicimos como se dice la química, ¿de qué ahora le va? Y ahí nos empezamos a conocer, y ya después yo la invitaba a mis partidos cuando no jugaba con el primer equipo a segunda división, ella me iba a ver, y ahí empezamos a tener una buena relación, y es con la que actualmente estoy viviendo, tenemos 20 años de estar juntos. ¿Amigos que te ha dejado el fútbol? También, muchos amigos del fútbol, obviamente que quizás mi amigo, mi amigo era del fútbol, empezamos juntos, pero después se tuvo que ir no a Estados Unidos, y sigo teniendo relación con él, pero tengo amigos en el fútbol, la verdad tengo amigos, no somos mucho de hablarnos, de estar muy frecuentemente en comunicación, pero si nos vemos nos saludamos, y nos da gusto vernos. ¿Algún ritual, hacías algún ritual antes, durante o después del partido? Como ritual como tal, no, simplemente era el pertinarte, el que todo saliera bien, pero así como un ritual en específico, en el que yo me haya adaptado a eso, no. ¿Tu cualidad deportiva? ¿Mi cualidad? Pues yo creo que la perseverancia, creo que eso me ayudó mucho, el no bajar los brazos, y buscar mi objetivo, y mis metas. ¿Te has lesionado? Sí, bueno, como tal, lesiones que me hayan hecho, no, pero me he lesionado varias veces. ¿Algún jugador, aparte de Hugo Sánchez, que admires internacionalmente? Pues mi jugador cuando yo, cuando estaba en básicas, era Luis Figo, y Riquelme, eran los jugadores que me daban mucho la atención, Juan Román Riquelme, y Luis Figo. ¿Cuánto tiempo duraste en el fútbol profesional mexicano? Dieciséis años y medio, creo, sí, seis años, algo así, sí. debuté en el 2001, y me retiré en el 2018. ¿Cuáles fueron tus equipos? Pues en Pumas, obviamente, inicié en Pumas, en Atlante, en Tigres, Jaguares, Chivas, Puebla, y terminé en Alebrijes de Oaxaca. ¿El gol del bicampeonato? ¿Viste importante para Pumas si metiste gol? Sí, de cabeza, de lo que nunca esperaría, ¿no? No, de cabeza. Fue el gol que nos da la ventaja para ir a Monterrey en ese partido. ¿Le dedicaste alguno o tus goles a alguien en especial? Sí, porque justamente en el 2004, en el campeonato de Chivas, fallece mi abuelo por el lado materno, y después se me da la oportunidad del gol, y aparte, también había nacido mi hijo. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos. ¿Quieres que sean futbolistas? Si ellos quieren, y si no, no tengo problema. ¿Juegan algo? Sí, él juega también en Puebla, él juega en una filial, y lo apoyo hasta donde él quiera, si él quiere seguir, lo sigo apoyando, y si no, también, no es un tema que me quite el sueño, el querer que sea futbolista, no, lo apoyo hasta donde él quiera. ¿Para ti, qué significa Guacamayos? El equipo de mi infancia. ¿Juchitano? Mi pueblo. ¿A qué te dedicas actualmente? Ahorita en Puebla doy clases personalizadas, de entrenamientos, dependiendo de lo que la gente necesite. Si la gente necesita activarse, yo los activo, si la gente necesita activarse, también le puedo meter un poquito de pelota, de fútbol, que le guste el fútbol, también los activo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita en Puebla. ¿Cómo ves a Dani Alves con Pumas? Me parece bien, sí. ¿Por qué decir que por la edad? Siempre he estado en contra de eso. La edad es importante con la experiencia. La edad con la juventud, la experiencia con la juventud, creo que es una buena combinación. Creo que necesitan un jugador de liderazgo en la institución y quién más que Daniel es, ¿no? Y lo vimos jugar con Mazatlán y tampoco creo que de Santoni, al contrario, se vio muy bien. Creo que es importante tener gente de experiencia con gente joven. Siempre es importante. ¿Un mensaje final a todos los jóvenes que nos están viendo y escuchando? Pues que sigan sus sueños, que sean disciplinados en lo que quieran hacer, en el deporte o en otra cosa. Siempre hay que ser muy disciplinados, convencidos de lo que quieran hacer. Que siempre va a haber de repente cosas buenas, no tan buenas, pero hay que seguir adelante. Hay que saberse levantar y siempre con la mentalidad positiva para hacer las cosas y con la convicción que se necesita para lograr las cosas. bien, David, te agradecemos tu espacio, tu tiempo que hayas compartido con nuestra audiencia el conocerte un poco más de David Toledo Bosques, futbolista profesional. Gracias por asistir. Gracias a ti también, gracias por la invitación y un saludo para todos los paisanos que nos ven. Bien amigos, hemos llegado a la parte final de esta charla. Hoy conociste y escuchaste un poco más de José David Toledo Bosques, conocido como Picho, exfutbolista profesional del fútbol mexicano. Te invito a que me acompañes el próximo viernes con otra emisión más aquí en Corta Mortaja. Que tengas un excelente fin de semana.